hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema vaya trajín que llevo con el recoger pescado madera hierro todo el rato entro a jugar cada seis horas también para recoger los paquetes misteriosos uno es gratuito y el otro también es gratis pero viendo un vídeo de publicidad bueno pues aquí estoy para seguir defendiendo mema de los ataques de drago por supuesto vamos a ver qué nos toca en juegos mentales parte 9 hay que derrotar a la flota de 159 de un drago que viene un poquito enfadado ya está bien de jueguecitos y pues yo resolveremos esto de una vez por todas y lo digo así de alto y de claro hay que ganar recursos y objetos para rescatar dragones derrotando a esta flota de 159 no sé cómo vendrá la flota pero de momento utilizaré al aliento furioso de ataque largo de nivel 134 al grónique de ataque corto pero que tiene 19 millones de vida por lo tanto para defender me va a venir fenomenal este grónique el de nivel 126 también mandamos a defensor skrill de nivel 122 de ataque largo muy buena vida el skrill por supuesto con un ataque largo brutal de nivel 126 a ver si le subo a este un poquito más de nivel pero cuando termine de utilizar el hierro vamos con el defensor nader mortífero de nivel 134 que también tiene un gran ataque aunque a baja la vida pero vamos allá ahí pone que hay que defender mema para conseguir tres llaves para abrir tres de los cuatro cofres que le quitemos a drago 54 millones de madera invierto en esta defensa de mema y luego vamos a ir por arriba para que gastar tiempo yendo por abajo venga vamos a utilizar todos los puntos de acción para sacar a nuestros magníficos dragones allá va el último que sale es el grónique el que bien que bien que bien que bien ya hemos destrozado un barco utilizaré la catapulta para destrozar al barco que está ahí dándome bastante guerra muy bien nos vamos directo ya a por el barco de drago vamos a ver si podemos con ellos tenemos 12 puntos de acción 13 se necesita la catapulta pero yo creo que no va a hacer falta todavía nos harán un ataque más sí pero destrozamos a drago y nos llevamos tres llaves muy buena victoria a pesar de no utilizar mucho la catapulta grandes dragones fuertes y estupendos para defender mema y no hace falta que estén al nivel 134 aunque lleve a dos de ellos magnífica victoria ya en este defensa de mema 159 nada más y nada menos me estoy cansando de ver cómo se hunden mis barcos algo tengo que mejorar pues ya está tú tranquilo tú sigue pensando que yo tengo que defender mema con éxito vamos a recoger los premios y me decidiré a ver a ver a ver por la derecha peces por la izquierda madera por el centro peces pues tampoco traía hoy ni runas ni recursos para rescatar dragones ya 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 y que listos este dragón bueno pues vamos a tener que seguir esforzándonos en la defensa de mema porque todavía quedan muchas cosas por hacer y que no te puedes perder el progreso de este juegazo lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos mientras yo aquí sigo jugando disfrutando y defendiendo a los dragones en el resurgir de mema hasta luego ah